Buenas tardes. Hoy me encuentro con la grata compañía del doctor José Ricardo Racilla Robeño. Él es decano del Colegio de Economistas de Lima, que precisamente el día de hoy están celebrando el día central de las celebraciones del economista. ¿Cómo está, doctor Racilla? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Queríamos conversar con usted un poco que nos cuente de qué se trata el Colegio de Economistas, qué es los objetivos del colegio, la misión. El Colegio de Economistas de Lima es una institución que agrupa a todos los economistas que libremente se colegian principalmente de Lima, del departamento de Lima. Sus fines, como todos los colegios, son de apoyo a la comunidad, brindar asesoría comunitaria a las empresas, asesoría, consultoría de empresa, planes de capacitación, de actualización a los economistas y a las profesiones afines y a los empresarios o personas que manejan empresas. Así como también fomentar lazos de amistad, lazos de vínculos de hermandad con los economistas y propender al crecimiento y al desarrollo de la economía. En nuestro país, por lo menos, muchas personas se autotitulan o se les denomina economistas, pero resulta después que no, que era ingeniero, que era contador, que era titulado en alguna profesión que no es precisamente la de economistas, es que se trata de una profesión joven relativamente. ¿Cuántos años estudian los economistas? Bueno, nosotros ya tenemos 49 años de fundado, no es tan joven precisamente. No es tan joven, ¿no? Estamos celebrando los 49 años. Y eso que usted dice fue porque cuando el Colegio de Economistas se creó, en la ley 15488, en el artículo 2, inciso B, dice que por esta vez, por esta única vez de creación, podrían colegiarse aquellas personas que no siendo economistas hacían labor de economistas. Habían abogados, ingenieros, contadores que se desempeñaban como economistas en la actividad pública o privada, debidamente comprobado. Entonces, por esa única vez, en el momento de su fundación, fueron inscritos como economistas. Ellos son los llamados credenciados. Ya después de la creación del Colegio Economista, ya no entró ningún credenciado, solo aquellos que tenían procedencia universitaria. Además de los credenciados, obviamente los economistas son los que tienen procedencia universitaria en economía. Y aprovechando su presencia con nosotros acá, quería invitarlo a hacer alguna reflexión, conversar un poco sobre la economía, la economía de nuestro país. Hay quienes afirman que este año no va a ser bueno, que no por lo menos va a presentar algunas dificultades que no tuvimos en años pasados. Bueno, hay muchos agoreros y pitonizos que especulan mucho con el tema de las perspectivas de la economía para el año 2014. Indudablemente que no va a ser igual que el año 2013. Quizás va a ser un poquito menos, digamos, bondadoso. Pero sí vamos a seguir con el crecimiento. Sencillamente porque los contactos con el resto del mundo siguen siendo los mismos, no han bajado. Y porque la productividad en el país va incrementándose cada día más. La gente trabaja más, produce más. El freno quizás se deba a que nuestras exportaciones, un poco que van a disminuir, pero no en cantidades exportadas, sino en dinero obtenido. Es debido a que los productos minerales en el mercado internacional se están estandarizando. Y ustedes saben que por suerte y coyuntura están subidos más de los precios normales. Es por eso que gran parte de nuestro crecimiento se debe a ello, al efecto precio. Entonces el efecto precio internacional este año va a bajar, yo diría, un 2%. Pero no es alarmante como para que se diga que el año 2014 va a ser un año de crisis. Pero también se afirma que debido o gracias a la recuperación que poco a poco se está experimentando en la economía, tanto de Estados Unidos como de los países de la Unión Europea, hay inversionistas que han comenzado a derivar sus capitales que antes venían en abundancia a Latinoamérica, ahora un poco como que están derivando algunos de estos capitales al propio Estados Unidos y a Europa, cosa que de alguna manera se va a hacer sentir en nuestra economía, ¿no? Bueno, eso sí es cierto, pero ese es un proceso de largo plazo, mediano y largo plazo. Cuando hablamos del año 1914 estamos hablando de corto plazo. En el largo plazo pudiera darse esa tendencia en vista que vamos a tener qué rápido un cambio de gobierno, cada año y medio, estamos viendo también que la popularidad del presidente de la República está bajando, hay problemas de improvisación, ahí existen también indecisiones, hay un poco de comentarios acerca de la pareja presidencial. Entonces estos que son factores sociales netamente influyen sobre los factores económicos y financieros. Entonces los inversores extranjeros ven con cierto riesgo su inversión y emigran a los países como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica que tienen una industria que se ha estancado, ¿no? Ahora el Asia del Este es el que más produce con productos sofisticados y Estados Unidos quiere recuperar ese liderazgo. En cuanto a los europeos, están curiosamente comprando bastante hierro al Perú, sobre todo Suiza. No me explico por qué, porque los rusos y los chinos sí, porque se dedican a la industria pescada, igual los Estados Unidos. Pero los europeos que tienen una industria obsoleta que muchas veces es subsidiada por los americanos, no sé qué planes tendrán de largo plazo. Pero sí es cierto que en los Estados Unidos de Norteamérica quieren recuperar su hegemonía industrial. Bien, la economía en realidad está en el pan, en el menú del día y obviamente también en el aparato del Estado. ¿Qué tan importante es la presencia de los economistas en el Estado, en las entidades públicas? Bueno, el Estado por fin ya se está dando cuenta que es tan solo un ente regulador, controlador, supervisor. Ya las empresas del Estado cada vez van disminuyendo porque se politizan y al politizarse no hay técnicos. Entonces se va agravando la situación. El economista tiene un rol muy importante en el sector público por cuanto, por ejemplo, en lo que es el Instituto de Planificación Estratégica, CEPLAN, Centro de Investigación y Estratégica, que hoy día precisamente va a venir su presidente a darnos una conferencia sobre la industrialización, el comercio y el caso peruano, es netamente de carácter de los economistas en la especialidad. Lo mismo Agrobank, lo mismo Proinversión, lo mismo Cofide, el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banco y Seguros y AFP. Esos son organismos que le competen exclusivamente al campo privativo de la economía. Sin más ni menos, no es darle preferencia porque cada profesión tiene su especialidad. Por ejemplo, los abogados tienen el Ministerio Público, tienen el Poder Judicial con todas sus instancias, tienen el Centro de Arbitraje, tienen algunos centros de conciliación, etcétera. Son de carácter exclusivo para la especialidad del abogado. Así también hay instituciones públicas que son de carácter exclusivo para economistas. Por supuesto, complementariamente con otras profesiones afines. Bien, doctor Racilla, el tiempo nos ha ganado. Acá en la radio es breve, pero confío en que podamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros para seguir conversando de estos temas de economía. Y le reiteramos nuestro saludo cordial en su día, con el mejor deseo de dicha y prosperidad para ustedes, los economistas y sus familias. Muchas gracias. Permítame hacerle reiterar al público que la entrada es general, no se cobra nada. Hoy día es nuestro día central. Tenemos la Semana del Economista de domingo al viernes. Y hoy día tenemos el tema de industrialización, el caso peruano, por el doctor Carlos Anderson, el jefe de ese plan, y quien les habla, que va a hacer precisamente un análisis de la economía peruana en el 2013 y una proyección para el 2014 y 2015. Muchas gracias. Y estoy disponible hasta cualquier rato que se requiera. Bien, entonces está abierta la invitación, los que estén interesados en temas de economía durante toda la semana, hoy, mañana, pasado, van a continuar las conferencias magistrales en el local de la Avenida Javier Prado Oeste 830 en San Isidro, la sede del Colegio de Economistas de Lima. Una vez más, nuestro agradecimiento al doctor Racilla. Y ahora vamos con más noticias. Adelante.